Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Almagro. Estoy haciendo este video para introducirme a ti, para presentarme formalmente, para que sepas un poco más de mí, de quién soy, de mi trayectoria, de qué es lo que hago. Muchas veces has visto mis clases, has visto mis publicaciones a través de las redes sociales, pero casi nunca hablo mucho de mí, entonces ahora me gustaría, hablo más de mi trabajo, de las cosas que hago, pero ahora me gustaría comunicarte, presentarme ante ti y darte mi punto de vista sobre la vida, que entiendas desde mi punto de vista cómo veo la vida y tratar de poder tener o afianzar el lazo que tenemos tú del otro lado de la pantalla y desde este lado como un capacitador. Bueno, tengo 40 años de edad, soy casado, tengo dos hijas, soy de Quito, nací en Quito, Ecuador, para los que nos ven desde otros países, soy de Quito, Ecuador, y básicamente mi vida se ha desarrollado a través de las artes marciales, represento a la organización internacional del maestro Larry Tatum, de quien tengo la fortuna de ser su discípulo, y creo en mi propia organización que se llama Roberto Almagro Kenpo Karate Studios, ¿ok? Y básicamente mi vida ha girado al entorno de las artes marciales y a la filosofía de vida, entonces soy un coach de vida que busca el mejoramiento continuo de las personas y de los seres humanos en general. Dentro de las diferentes actividades de áreas de mi vida, he tenido la oportunidad de desarrollarme como emprendedor, introduciendo varias empresas del tipo multinivel, como LiveWave a Ecuador, siendo el primer ecuatoriano que trabajó con esta marca, ¿qué más te puedo contar? Me he entrenado en diferentes países, soy miembro del Salón de la Fama de las Artes Marciales, de cual tengo el privilegio de ser embajador para el Ecuador. Entonces, soy el primer y único ecuatoriano en ser reconocido por el Salón de la Fama de las Artes Marciales de Sudamérica, también soy cinturón negro octavo dan en American Kenpo, siendo la más alta graduación aquí en el Ecuador, y una de las más altas a nivel de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué más te puedo contar de mí? Déjame ver. Bueno, me inicié en las Artes Marciales aproximadamente a los 10 años de edad. Mi papá era fanático de Bruce Lee y me llevó desde pequeño a ver las exhibiciones, a ver las películas que se exhibían en el cine. Entonces, mi papá fue como muy fanático del boxeo y fue la primera persona que me introdujo de una u otra manera en una parte de las Artes Marciales, la defensa personal. Luego, conforme fue pasando el tiempo, hice mis estudios secundarios, universitarios, y me gradué. Y a partir de eso nació en mí, o básicamente se desarrolló en mí, de una manera innata, la docencia. Yo me considero un maestro de las Artes Marciales y de la vida. Entonces, desde muy, muy, muy pequeño tuve esta facilidad para enseñar, esta facilidad para compartir los conocimientos. Entonces, desde un punto de vista muy hacia atrás, me di cuenta que la docencia era lo mío. Entonces, decidí, pues, ayudar a la gente a través de la docencia, a través de la enseñanza de herramientas prácticas para la vida y de herramientas para la defensa personal, como es el caso del American Kenpo, que es una de las principales herramientas de las cuales disponemos para la defensa personal. ¿Ok? ¿Qué más te puedo contar sobre mí? Como empresario, he estudiado algunos cursos administrativos, tengo una tecnología administrativa que es muy precisa, y eso ha permitido que durante los últimos 11 años, desde que fundé el Instituto de Artes Marciales Almagro, nos hayamos mantenido como líderes dentro del mercado del American Kenpo, es gracias a esta tecnología administrativa y ciertos datos que fui aprendiendo y aplicándolos diariamente. ¿Ok? Cualquier consulta, pregunta que tengas, por favor escríbelas, estoy tratando de leerlos, y los comentarios, sin ningún problema, con toda confianza. ¿Ok? ¿Algo más que te pueda contar de mí? Me gusta mucho lo que es la actividad física, el deporte, en especial las artes marciales. Me gustan las artes marciales. ¿Por qué decidí tomar el camino a las artes marciales? Porque me di cuenta que es la primera forma de autodisciplina inventada por el ser humano. Si ustedes hacen un poco de memoria, o dentro de lo que ustedes han visto, la mayoría de personas, no puedo generalizar, puedo decir todas, pero yo creería que un 95% de las personas que hacemos artes marciales somos disciplinados. Entonces, lo que buscamos es compartir esta disciplina ancestral, a la cual es un estilo de vida. ¿Ok? Y como estilo de vida, pues básicamente, procuramos tener una vida saludable, cuidarnos siempre, alimentarnos adecuadamente, tomar vitaminas, ir al doctor si estamos enfermos. Entonces, buscar como siempre mantenerse bien, ¿no? También como artes marciales, enseñamos, o enseño en este caso yo a mis estudiantes, ese impulso a ser mejor ser humano. Ese impulso a no rendirse. Entonces, enseño tres reglas básicas a mis estudiantes. La primera, nunca decir no puedo. Entonces, cuando uno se quita el no puedo a la mente, pues obviamente simplemente le queda el camino al éxito es de una manera más pavimentada. ¿Ok? Nuestros problemas hoy en día es porque creemos, no nos creemos capaces de hacer lo que nos planteamos hacer. ¿Ok? Entonces, la primera regla dentro de mis clases es decirle a mis estudiantes que nunca de los nunca digas no puedo. Otra de las cosas importantes es que deben entender que el entrenamiento es su responsabilidad y tienen que desarrollarlo como tal. El 95% depende de mis estudiantes y el 5% depende de mí. Porque yo les enseño, pero la responsabilidad es de cada uno de ellos de practicarla día a día. ¿Ok? La tercera regla, pues básicamente es aprender a seguir órdenes. Entonces, cuando yo dictamino una orden, ellos la deben ejecutar. Pero obviamente no es con la intención de imponer, ¿no? Si no, es una orden para guiar, darles un sentido de práctica. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente como lo manejo. Y aprovecho estos minutos para poder expresarte que me siento contento de que me estés siguiendo a través de las redes sociales. Me siento muy feliz que te tomes el tiempo de ver este video. Es muy importante para mí darme a conocer contigo. Ya que muchas de las veces ves mis publicaciones y te pregunto así, ¿Cómo hace para manejar a los niños? Tenemos cientos de historias de éxito de familias que han venido a nosotros como instituto, como institución y han mejorado. Personalmente, me enriquece haber ayudado a muchos niños, ahora ya hombres, profesionales, en su momento ver cómo eran adolescentes que eran relajosos, adolescentes que eran introvertidos, prepotentes algunos, que me importista a otros. Y hoy en día son grandes profesionales. Estamos hablando de arquitectos, abogados, ingenieros de diferentes profesiones. Entonces, el arte marcial es la única profesión donde se juntan todas las demás profesiones sin ningún problema y hacen una sinergia espectacular. Entonces, todos mis estudiantes, afortunadamente, que han tenido que defenderse, lo han hecho sin ningún problema. Se han defendido al 100%. ¿Qué más te puedo contar? No sé si tienes alguna pregunta, por favor dime. Es la segunda vez que emito un video en vivo con el afán justamente de darte a conocer y poder interactuar contigo. A través de los estudios universitarios comencé a buscar algo más. Comencé a buscar la razón de las cosas. Primero empecé con el por qué. Después pasé al cómo de las cosas. Saludos, Alondra. Nos viniera desde México. Mucho gusto. Un placer tenerte aquí. Una amiga que me sigue en las redes sociales y que tuve la oportunidad de conocerle en la ciudad de La Paz en México. Bien. Entonces, como te decía, pues yo siempre busqué ese algo más, esa parte como mística de la vida. No sé si alguna vez te ha pasado que te llegas a hacer preguntas de cómo, por qué, de dónde, qué somos, quiénes somos, para dónde vamos. Pues básicamente con esas preguntas comenzó mi investigación sobre la vida y encontré diferentes fuentes que me permitieron entender y comprender mejor la vida. Y estas fuentes, afortunadamente, han sido fuentes correctas de información y que me han guiado de una u otra forma a lograr hacer una serie de energía entre la parte filosófica de la vida normal y la parte de la disciplina de las artes marciales. Como nosotros en Kempo hacemos así, ¿no? Que sería el saludo, Kempo. Que esta representa la fuerza física y esta representa la fuerza, perdón, representa la inteligencia o la sabiduría. Entonces, básicamente, cuando comencé esta búsqueda de información, de respuestas, encontré muchas respuestas, pero no es que fue algo fácil de donde ya estaban todas las respuestas. Me tomó varios años descubrí las diferentes filosofías, estuve en las diferentes religiones, estuve involucrado en diferentes grupos, pues, con el afán de encontrar la sabiduría, con el afán de encontrar esta parte mística de la vida. Entonces, cuando comencé a buscar, encontré una filosofía aplicada que más adelante se las comunicaré y les conversaré de esta filosofía aplicada, porque, bueno, ese es otro punto que sería muy chévere comunicarles, pero ahora, a través de buscar esta información, logré ir haciendo la sinergia de estas cosas, ¿no? Entonces, comenzaron a tener sentido las artes marciales, comenzaron a tener sentido las diferentes filosofías, comenzaron a tener sentido el propósito básico de mi vida, ¿no? Gracias, Alondra, por tu mensaje. Muy agradecido también, para mí es un placer contar con tu amistad. Saludo a tus hijos, a tu esposo allá en México, en La Paz, una ciudad hermosa, unas playas espectaculares, tuve la oportunidad de estar el año anterior ahí, y pronto volveré por ahí. Ok, y seguiremos compartiendo American Campo y un poco más de la filosofía esta de vida que me ha permitido desarrollar el aprendizaje y hacer muchos amigos. Fíjense que lo que está sucediendo ahora, a través de las artes marciales he tenido la oportunidad de hacer muchos amigos en diferentes partes del mundo. Tengo amigos en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, de Centroamérica también un par de amigos, México, Estados Unidos, Europa. Entonces, las artes marciales es una profesión, yo diría que es la única profesión en la que uno nunca se jubila. Fíjate eso, porque entre más viejo eres, por decirlo de alguna manera, de una manera ofensiva, te vuelves más valioso. Mi maestro tiene, Larry Tatum, tiene 71 años y todavía viaja por el mundo, está cada mes, cada 15 días fuera de su país dando seminarios, compartiendo el arte. ¿Ok? Entonces, este estilo de vida, esta profesión llamada American Kenpo, nos permite tener estos lazos de amistad a nivel mundial. Entonces, es una profesión muy linda en la cual uno nunca se jubila, como te decía, porque entre más viejo eres, eres más valioso por tu conocimiento, te valoran por tu conocimiento, por tu experiencia, cosa que en otras profesiones o deportes no se lo hace. Por ejemplo, si tú ves el fútbol, eres una estrella famosa, pero tienes una vida útil de 10 a 14 o 15 años, exagerado, y después de eso ya no eres nada. O sea, básicamente la fama ya pasó y fue una fama bastante efímera, ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan los casos de los famosos futbolistas, que hoy en día, ¿quiénes serán? Pero si tú te preguntas quién era Bruce Lee, dices, ah, Bruce Lee, wow, ha pasado generación a nuestras generaciones y seguirán viendo películas de Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, los diferentes actores de Hollywood. ¿Ok? Entonces, si te fijas, las artes marciales es esa profesión que no es una profesión mal valorada, diría yo, que es una profesión mal valorada. Porque imagínate que nosotros recibimos a un niño con problemas de conducta, con familias casi destrozadas porque no saben cómo manejar esta problemática y las ponemos bien. Y el niño con un, díguete tú, uno, dos, tres, cuatro, cinco años de entrenamiento, eso le sirve para toda la vida. Entonces, es un entrenamiento espectacular que no en muchos lugares lo puedes obtener. Estoy hablando del American Campo como la fuente de mi arte marcial. No puedo generalizar todas las artes marciales, pero como fuente del American Campo. ¿Ok? Ahora, a través de las diferentes etapas de mi vida, creo que llegué a una madurez espiritual, puedo decirlo de alguna manera. Una madurez en la cual puedo percibir la vida desde diferentes tonos, de diferentes gamas, de diferentes puntos de vista. Entonces, al percibir esto, yo puedo ayudar mejor a la gente. Siento que tengo las herramientas que quizás hace diez años no las tenía cuando tenía treinta años, pero hoy en día siento que ya tengo las herramientas para poder orientar y ayudar mejor a las personas. Y eso se lo debo a esta tecnología aplicada que estudio y a las artes marciales, en especial la American Campo. ¿Ok? ¿Qué más te puedo contar sobre mí? Me encantaría pasar horas y horas y yo sé que tu tiempo es limitado también y no quiero cansarte o aburrirte con estas historias y quiero que tú puedas mirar por un momento como yo miro la vida. Vamos a tratar de hacer este experimento si me lo permites. Tratar de que tú puedas ver la vida como yo la veo. Es una lucha constante para de prepararte, es una lucha de preparación constante para poder ayudar a la gente. Imagínate que cada gente, cada persona de este planeta tiene un nivel de conciencia diferente, tiene un nivel de pensamiento diferente, tiene un nivel de expresión diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú puedes ayudar a alguien que no piensa igual que tú? ¿Cómo puedes ayudar a alguien que tiene una diferente cultura? ¿Cómo puedes ayudar a alguien que ve la vida quizás en blanco y negro? ¿O cómo puedes ayudar a alguien que ve la vida como muy pesada, como muy sólida, y ayudarle a salir de eso? Entonces, tú imagínate que tienes el caso que tienes que ayudar a una familia donde los padres están separándose, los hijos son problemáticos, tienen problemas de conducta. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a una persona así? Tú ahorita, con lo que tú sabes, consideras, ¿crees que puedes ayudar realmente a esa persona? ¿Ok? Entonces, imagínate el esfuerzo que uno como maestro de American Kenpo y maestro de vida tiene que hacer por tratar de mejorar cada día uno para poder ayudar a otra persona? Porque si uno no se puede elevar a mayores alturas de conciencia, ¿cómo puede ayudar a otra persona? Entonces, es un duro trabajo, es una fuerte inversión, no sólo de dinero, es una fuerte inversión de tiempo. Y a través de la vida, pues, tienes cosas buenas, tienes cosas malas, tienes buenos amigos, tienes malos amigos, por decirlo así, tienes gente que te apoya, que te apoya por un momento, obviamente, nadie puede tener crecimiento a las personas, pues, pues, tienes gente que te apoya. De una u otra manera, tienes amigos fieles que saben que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Como yo digo, un verdadero amigo para mí sería alguien a quien yo pueda confiar la vida de mis hijas. Y esa sería una persona que para mí sería valiosa. y siento que los padres o mis estudiantes que vienen a mi escuela, a mi instituto, logran encontrar eso aquí. Hay en que puedan confiar la vida de sus hijos porque saben y están seguros de que nunca van a ser los mismos después de que salgan de acá. Tenemos muchas historias de éxito sobre eso. Si las quieres ver pues cuestión de escríbeme. Está mi página web www.robertoalmagro.com La puedes buscar también ahí las historias de éxito de las diferentes familias que han sido ayudadas. Obviamente no podemos poner todas pero vas a encontrar eso ahí. Y pues sin más que pueda contarte creo que por el momento te he contado así a breves rasgos cómo es mi vida. Empiezo cinco y medio de la mañana todos los días tengo clases a las seis de la mañana en el horario de los ejecutivos luego desayuno como mucha proteína tomo vitaminas minerales luego voy a mi curso de mejoramiento personal donde adquiero datos donde me conozco más a mí mismo regreso estoy almorzando con mi familia siempre digamos que un 98% de las veces almorzo con mi familia completa mi esposa mis hijas luego comienzo nuevamente las clases en la tarde hasta las noches hasta las nueve de la noche aproximadamente y luego tengo que dedicarme y dedicarle espacio a mis hijas y tiempo para jugar entonces juego con ellos alrededor de media hora aproximadamente así juego sacado del aire me sacan más el aire en media hora que lo que me sacan el aire mis alumnos en las 4 o 5 horas de clases luego pues converso con mi esposa planificamos los temas de cómo mejorar de cómo poder ayudar a más gente de cómo hacer que los negocios funcionen bien y vayan bien cómo volverse un ejecutivo competente bueno y eso es de mi día a día eso lo hago de domingo a domingo porque este es mi estilo de vida esto es lo que yo decidí hacer y esto es lo que yo decidí y yo decidí vivir esta vida de esta forma ok nadie me la impuso sino que yo la decidí y afortunadamente encontré una pareja que pues me apoya en esto que es mi amada esposa y pues vamos saliendo no es fácil para nada para los que tienen negocio propio sabrán cómo es esto esto es de estar empuja y empuja y empuja y empuja y empuja 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 la vida todos los días no hay un momento en el cual no estemos empujando la vida hacia arriba para poder ser mejores ok porque el mejoramiento no es algo estático nada permanece igual por mucho tiempo en la vida o sube o baja depende en dónde quieras estar pues si quieres estar subiendo 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 pues tienes que trabajar el doble el triple y diez veces más el camino de bajada pues es un camino súper fácil las drogas el alcohol la promiscuidad en fin un montón de cosas que es el camino de la degradación que va bajando pero en cambio el camino al éxito es constante 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 y hay que estar presiona 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 para vencer las diferentes barreras con las que nos encontramos todos los días entonces esa es mi vida es la lucha constante y hoy quise compartir contigo este video dándome a conocer para que sea más real que veas que soy una persona como tú que el hecho que practique artes marciales no es que sea un superhéroe no es que sea alguien excepcional simplemente es alguien o soy alguien que ha tenido disciplina en la vida y que pues a través de esta disciplina he sido constante y constante y he tenido la oportunidad de ayudar a la gente a mejorar pero primero mejorando yo ¿no? eso pues bueno amigos no los aburro más con esta historia espero que haya sido de su agrado espero que me hayan conocido un poquito más que haya podido transmitir mensaje adecuadamente estoy aprendiendo a usar esta tecnología como es el facebook los facebook live perdón live entonces estoy buscando la manera de cómo poder ayudar a más gente ¿ok? entonces si tú conoces a alguien que necesite una guía una orientación en la vida que veas que está viendo la vida a blanco y negro y no la está disfrutando pues recomiéndale que mire este video recomiéndale que me escriba puedes escribirme a derealmagro arroba robertoalmagro.com que es mi mail personal o a info robertoalmagro.com a cualquiera de esos estoy a las órdenes o puedes llamarme por teléfono estoy a tu disposición si necesitas conversar con alguien si necesitas una sugerencia un tip un consejo pues estoy aquí del otro lado y con mucho gusto si sé y puedo y si no buscaré la forma de poderte ayudar ¿ok? entonces que tengas una feliz noche que disfrutes el fin de semana al máximo y no te olvides que compartir con tu familia es lo más importante así que disfruta el fin de semana muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión